¡Ceja! 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 Deja que vea tu cara ¿Y qué te pasa la mañana? Así que tu no hay nunca para Las calles de nichos legales Ilegales gente buscando en los basurares Como para vender, perder, desaparecer Así que tu no hay nunca para Mira la botona Y dime qué sería de estas calles Si los ecos del silencio blasen Y este paz Mi mento que fue testigo de gritos llevados por vientos Como la sangre Creen que no hay que seguir acorriendo sobre cemento De un pueblo que se adaptó a lo moderno Con sus grandes monumentos De avenidas como cientos De ciudades en el mundo Pidiendo a gritos la igualdad Trabajar duro es la verdad Pidiendo a gritos la igualdad Trabajar duro es la verdad Cierra Historias cruzadas Tú vas a escuchar Historias juntadas Te van a nombrar Tú tienes más ganas Tú puedes guachar Es como los business ya van a cambiar Escucha carnal Yo te voy a contar Es como los business ya van a cambiar Es el celoso del punto de ganancia Ahora se lo voy a el punto de matanza Y en el Tokio empieza ya la tranza Va a llenar la panza Y te vas a la C2 Travita Playboy Y ahora vamos comprando Lo que haga falta Para afinar estas notas La ceja Y su gran variedad De niños jóvenes Luz, trabotas Y las choditas Que están solitas Con polleritas Multicolores Con desconfianza Van caminando Cuidando matas Emprendedores Mira lo pico A lo que se dijo Sobre el robo a sus alrededores Sobre un muchacho Que observa liso Prendas de oro Vista por los moradores Sí Por los cobradores Y a este tema Va dedicado Para toda mi gente Que vive en el alto Para los pobres Y los burgueses Que han sido asaltados Y tirados sobre el asfalto Para mi hermano El Ustrabotas Que sobrevive Allá en la ceja Y que se cubre El rostro Con un pasamontañas Para no ser juzgado Por una sociedad En la que el racismo Y la discriminación Todavía sigue Donde por no usar traje Por pata Y vestirte así La policía te persigue Para mi hermano El campesino Que en busca de un futuro mejor Se vino de inmigrante Donde simplemente Se encontró Con mucha injusticia Y con gente ignorante Que los denigra Y los empuja A ganarse la vida Robando y delinquiendo En busca De amor y de comida La ceja Donde también se encuentran Los luchadores Los revolucionarios En especial La mujer de pollera Que sin miedo alguno Se provincia ante cualquier guerra Solo Se provincia ante cualquier guerra Se ¡Nacional! ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lóigate cabrón!